Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Aldi a partir del 29 de octubre del 2022 donde tenemos una única sesión de bazar pero bastante amplia relacionado con el tiempo que se aproxima comenzamos con las parcas, tallas de la SLL, tiene capucha, pelo extraíble, tiene distintos bolsillos, costaría unos 35 euros y el tejido nos dice que repele el agua, además de esta parca para el sábado, recordar 29 de octubre y recordar que Lidl también el sábado tiene sesión de bazar, un único producto pero puede ser que te interese es una máquina de coser manual que hace tiempo que no viene y como veis en Aldi vamos a tener más artículos de la sesión de bazar en Aldi para este sábado, en el caso de este jersey de punto, las tallas de la SLL costaría unos 12 euros, el cuello redondo y le tenemos el cuello de pico, como veis hay un color azul clarito, un color marrón claro, este sería de pico y nos vamos al siguiente artículo de la única sesión de bazar por parte de Aldi, es abrigo acolchado las tallas son de la MLL, cuesta unos 25 euros, repele el agua, la suciedad y de este abrigo acolchado pasamos al siguiente artículo que son chaquetas de la SLL a otros 25 euros, como veis vamos a tener distintos modelos de chaqueta para este sábado por parte de Aldi, un azul clarito y el siguiente artículo que vamos a tener de la sesión de textil, es el jersey de punto fino o sesión de moda es este jersey de punto fino, las tallas van de la SLL, alto contenido de viscosa y costaría unos 12 euros otro artículo para este fin de semana son pantalones yogur, las tallas son de la MLL, costaría unos 12 euros tenemos distintos modelos, alto porcentaje en viscosa y se ajusta, nos dice mediante cordón o elástico dependiendo del modelo que compremos cardigan largo de la SLL costaría unos 17 euros tiene un alto contenido de algodón, las tallas de la SLL y de este cardigan largo pasamos al siguiente artículo que son jerseys, estos jerseys costarían unos 10 euros aproximadamente las tallas también son de la SLL y hay distintos modelos y colores como observáis pantalón tejano de la 38 a la 42, tenemos un azul claro, un azul oscuro hay varios modelos de pitillo recto a casi 13 euros otro artículo, cardigans de la SLL, nos va a costar otros 13 euros pues un color verde, como veis son colores alegres cardigan a casi 13 euros y jerseys de cuello alto de la M a la XL, en este caso pues estos jerseys de cuello alto pues nos dice que tienen un alto porcentaje de viscosa y costarían unos 10 euros jerseys de cuello alto con cremallera también estarían para este fin de semana las tallas van de la SLL, tenemos un color gris, también un color verde, un color azul este costaría un poco más, unos 15 euros camisas de franela de la M a la XL, 100% algodón a unos 12 euros y recordar que hace poco Lidl también ha traído algo de moda y que puedes comprar en la web de Lidl España de estas camisas pasamos a pantalón yogurt de micropana un color verde, un color azul costaría unos 20 euros estos pantalones y las tallas van de la 48 a la 52 pijamas de rizo de la M a la XL costarían unos 15 euros estos son los pantalones, los pijamas de rizo con un alto contenido de algodón de la M a la XL y pasamos al siguiente artículo que son más pijamas 14,99 alto contenido en algodón y las tallas de estos pijamas irían de la M a la XL otro artículo sería cinturones de piel en color negro y en color marrón el ancho es de 3 y de 3,9 milímetros y las tallas irían de la 95 a la 115 a unos 10 euros nos costaría este cinturón de piel y otro artículo son chaquetas acolchadas de la 122 a la 158 de 7 a 13 años con capucha de color lila 14,99 además es de la marca Pocopiano también tenemos esta otra chaqueta acolchada en color negro mismo precio mismas tallas de la 122 a la 158 14,99 marca Pocopiano y luego tenemos esta otra chaqueta infantil de 2 años y medio a 6 años material impermeable distintos colores vamos a encontrar tiene detalles reflectantes y costaría unos 16 euros chaqueta acolchada como veis en color fursia con corazoncitos también de 2 años y medio a 6 con detalles reflectantes impermeable capa protectora unos 16 euros nos vamos a conjuntos deportivos que tienen un alto porcentaje en algodón de la talla de 7 a 13 años o de la 122 a la 158 costaría unos 20 euros más pijamas de la S a la L estos pijamas costarían cada uno de ellos pues unos 13 euros como veis es una sesión bastante amplia para este fin de semana y de estos pijamas que cuesta cada uno de ellos casi 13 euros nos vamos al siguiente artículo que son medias de compresión las tallas van de la 36 a la 46 el grosor sería el 30 den tiene hilo especial que ayuda a prevenir las puntadas en escalera y costaría 3 euros con 99 de las medias pasamos a más pijamas de rizo estos pijamas de rizo costarían unos 15 euros alto contenido en algodón de la M a la XL y tenemos botas Chelsea debajo de la descripción podéis dejarnos que os ha gustado más de esta sesión o que os ha llamado la atención para ir a comprar si os ha llamado algo la atención para comprar a los supermercados Aldi este fin de semana en el caso de estas botas Chelsea cuesta unos 22 euros disponible en varios colores entre ellos en negro los números van del 37 a 40 y costarían unos 22 euros y ya terminamos hemos visto pijamas hemos visto jerseys y también tenemos pantuflas de bailarinas el forro interior es de borreguillo números del 36 al 39 hay distintos colores entre ellos el gris como observáis y costaría cada pantufla al par unos 6 euros y estas son algunas ofertas supermercados Aldi para el fin de semana recordad que también hay ofertas de alimentación que tenéis en el otro canal que tenéis dentro de la descripción nos vemos en el siguiente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.